Ha llegado el día del referéndum acerca del Brexit, es decir, los británicos deciden hoy si salen o no de la UE. Los partidarios del sí argumentan las excesivas regulaciones económicas de las instituciones europeas, el elevado flujo migratorio de países con rentas inferiores y la necesidad de recuperar un mayor control de las fronteras para, entre otras cuestiones, frenar la inmigración. En caso de que gane el sí al Brexit, se verían afectados negativamente, en primer lugar, los mercados financieros y los residentes comunitarios en Reino Unido. Habría, además, otro tipo de consecuencias explicadas en el vídeo al inicio de la página, como la relación de España con Gibraltar.